Noticias de 6 a 8, rompíamos con esta noticia, ¿no? Era lo que justo estaba entrando desde Estados Unidos. Vamos a compartir ahora con ustedes imágenes aéreas de Miami. Recién veíamos en las portadas de los diarios porque realmente fue la noticia del día ayer, dio la vuelta al mundo, todos estuvieron hablando de esta escisión que parece que sufrió este edificio con aquellos balcones que quedaron en pie y aquellos que no, este edificio, este derrumbe parcial que colapsó, ¿no? 12 plantas. El edificio dejó al menos un muerto confirmado, varios heridos, pero hay más de 90 personas en este momento que están desaparecidas y cada vez, lamentablemente, hay menos esperanzas de encontrarlas con vida. Es extraño creer y pensar que el motivo es el mar, ¿no? El agua, yo te digo la verdad, se caerían todos los edificios de Mar de Plata, ¿entendés? No, no, a ver, tuvimos algún hecho, te acordás, vos no sé, vos sos muy joven, pero en Pinamar se desplomaron dos balcones, es como se cortaron literalmente y tenía que ver con los hierros y el salitre de esa construcción en su momento, con fallecidos, etcétera. Pero esto que estamos viendo, 12 pisos de un edificio de categoría, si bien tenía 40 años de antigüedad, pero que pase esto, no sé, a mí me llaman, yo espero que se cuente la verdad de lo que pasó, ¿no? Se habla un poco de que se había usado en esa época, que se usaba arena de playa para la construcción y que eso corroe los hierros y desaparece. Eso van hablando los arquitectos, ¿no? Pero bueno, con el tiempo iremos sabiendo. Vos más adelante seguro vas a contar algo. Perdóname, vuelvo al tema, si hace 40 años usaba cosa que nunca, ¿no? Salvo algún trucho que utilice arena de playa que tiene alto componente de salitre y eso hace que los hierros se pudran, ¿entendés? Se oxiden y eso hace que, bueno. Pero imaginate, ¿sabés cuántos edificios que vos ves en Mar de Plata? Ahora, vuelvo a Mar de Plata porque digo, costa, tienen todos más de 40 años, los que están en la costa, la mayoría, no todos. Y ahí mismo, ahí mismo, no es el único que... Estos lugares sufren las tormentas todos los años, tormentas fuertes, vientos, etcétera, y sin embargo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, ya dirán a ver qué pasó. Sí, por ahora la novedad con respecto a las causas tiene que ver con que la policía descartó la hipótesis de atentado, ¿no? Sí. Pero, bueno, hay otras, ¿no? Atentado terrorista internacional está descartada. Pero, bueno, hay muchas hipótesis y, bueno, ya vamos a estar hablando respecto de las causas. Hasta ahora lo que sí queríamos compartir con ustedes eran las imágenes impactantes de la noticia del día de ayer. Viste que, a ver, uno lo ve y parece implosión. Sí, sí. Porque si hubiese sido una explosión... Mirá, mirá ese balcón que quedó sano, por ejemplo. La onda expansiva hubiese sido otra cosa. O sea, la reparación... Ahora, esto cayó. ¿Viste las imágenes que mostrábamos ayer? Sí, sí. En el momento, cuando colapsa este edificio, bueno, es como que le cortaste las patas a una mesa, ¿entendés? Más o menos, de acá lo mismo. Y el caso de la pareja de Nico Báquez, él y su esposa, ¿no? ¿Cómo salvaron la vida a estos jóvenes? Ahí no más. Bueno, tal cual por los pelos. No, no, fue realmente... Y hay muchísimas historias, ¿no? Por supuesto, nosotros, las de los argentinos no llegan al toque. Pero fíjate, esto también lo estábamos comentando ayer. Estos rescates se estaban realizando mientras todavía la policía advertía a los servicios de emergencia. No están las bases confirmadas y sigue habiendo temblores en los cimientos del edificio. Mirá, mirá cómo rescatan a ese señor, mirá. Ahí, pobrecito, con... Con su andador, ¿no? Claro. No, no, una cosa... Incluso ayer hasta hablaban... Era tanto el humo, polvo, etcétera. Incluso no... Hasta creo que estuvo lloviendo ayer ahí en esa zona. Y que era muy difícil la tarea para los rescatistas. Hasta hablaban de derribar las otras torres. Claro, claro. Pero, bueno, el tema es que tenés mucha gente allí desaparecida y seguirán trabajando hasta que encuentren el último cuerpo. Más de 90 personas todavía que están buscando. Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, cuando nosotros vemos estas imágenes, usted lo está pensando como lo pensamos todos. Y si fue un atentado, porque todo, todo está... Por eso digo, el tema del salitre, el tema de la construcción, que estaban haciendo algo arriba del edificio, o que no tenía mantenimiento... Hasta llegaron a decir que había pérdida de agua. Y por la pérdida de agua, ¿vos creés que se puede caer un edificio de 12 pisos? Bueno, acá, en principio, la policía del condado de Miami descartó que el derrumbe del condominio en esa zona de la localidad se haya tratado de un atentado terrorista. Fue consultado por la prensa de todo el mundo, y durante la rueda de prensa, sobre esa posibilidad, el propio vocero de la Fuerza de Seguridad respondió con un contundente no. Igual todos lo tomamos entre comillas, pero esto es lo oficial. Esta es la información. Ayer, ustedes lo vieron aquí en la pantalla de Canal 26 y escuchaban cuando en el momento se daba a conocer esta información. Hasta el momento no se conocen los motivos que pudieron provocar este derrumbe del condominio. Una falla en la estructura es una de las posibles razones que se están evaluando por estas horas. El derrumbe parcial del edificio provocó este despliegue del Servicio de Bomberos de Miami. Más de 80 unidades, incluidos equipos de rescate. Bueno, todos trabajando y siguen trabajando allí en el lugar. Hablamos de este lugar de 40 años desde su construcción. Se realiza un control permanente en ese edificio. Dice que había sido construido allá por el año 1981. La inspección estaba próxima a realizarse, una nueva inspección en cuanto a las medidas de seguridad y a la construcción. Y esto de acuerdo al testimonio de algunos vecinos de este complejo de apartamentos que fue derrumbado, o que se derrumbó, mejor dicho, en las últimas horas. Ayer a las 2 de la mañana ocurrió esto. Ayer a las 2 de la mañana. Van a tener que investigar. Ahí hay compañías de seguro que ya están trabajando. Imaginen ustedes. Porque ahí son departamentos. Ayer hablaban de 3.000 a 4.000 dólares el metro. Estamos hablando de un nivel medio alto, más bien alto, te diría yo. Por eso, acá, ya detrás, hay muchas compañías trabajando para representar a cada uno de los titulares de esos departamentos y a cada uno de los familiares de las víctimas también. Lamentablemente, por ahora, 100 desaparecidos, 100 personas desaparecidas.